de tu abogado, pero tu coño es la legal hoy de comenzar el juego hay una gente que no ha desayunado uno tira por, uno timbo a gobierno naturalmente entonces, no, no, no porque estamos hablando de que la serie está en su mejor momento usted no puede, bajo ningún concepto bajo ningún concepto aceptar una suspensión en este contexto porque es que eso saca a Houston o sea, las posibilidades de Houston sin Abreu ¿tú sabes quién tiene a Houston ahí? Abreu el responsable, el grande y el palo de Abreu y el tubo estaba muerto los primeros dos juegos y yo te dije, mira, ya bateó la tanda baja bateó, de aquí para adelante agarren a Houston, y Houston metió tres corridos ahora, hay que darle crédito a Texas porque recuperarse mentalmente después de perder el juego del viernes en la forma que lo perdieron yo pensaba que el gran chance de Houston era ayer porque tenían al rival en la lona y Framble le dio la posibilidad de competir ellos no batearon llegó 3 a 2 al octavo sí, por Dios le hacen la carrera a Brian Abreu un error de José Altuve una que se yo qué y entonces llenan las bases en el octavo y Houston no puede rematar es increíble el equipo de Houston ha bateado en su casa en esta serie de 16-2 con corredores en posición anotadora y atención 2019 habló de la serie mundial 2019 se está dando una situación similar Houston no ha ganado en esta serie todavía en su casa no, ni Texas tampoco ni Texas tampoco o sea, 2019 donde los nacionales de Washington ganaron los cuatro juegos en Houston Houston ganó tres juegos en Washington 6-0 en la ruta en esta post temporada señores vamos a hacer la pausa comercial yo creo que no tengo que decir con quién voy hoy ¿verdad? con usted está con Houston naturalmente y siempre con el fuerte confianza en los caballos no te conformes con la comida de siempre desde el desayuno hasta la cena caserío es el ingrediente clave para transformar tu comida en auténticos platos llenos de sabor súbele el sabor a tus días con caserío dígame Tomás Cabrera no, le iba a decir que para mí se acaban las dos series hoy porque yo y se está jugando en la liga nacional bueno, yo no si, si, hoy juegue yo voy a mandar un mensaje yo voy a mandar un mensaje aquí hoy el juego de Filadelfia porque si le toca el séptimo juego le sale el temible Brandon Fass Brandon PFA mi amigo pausa volvemos estás escuchando Pío Deportes en la Super 7